Estamos aquí apoyando las actividades que se realizaron en Venezuela el día 1 de septiembre y la intención básica es demostrar que los venezolanos que estamos en el exterior seguimos consecuentes con apoyar la libertad y la democracia de nuestro país. Ya que estamos lejos de Venezuela, no estamos ausentes y seguimos en nuestra intención de que Venezuela recupere la democracia porque eso representaría la felicidad para millones de venezolanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados que están fuera del país por persecución política. ¿Y su nombre? Mi nombre es José Antonio Colina, presidente de Bepex. Venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Gracias.